Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, martes 6 de octubre del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Tras cumplir un mes de instalar un plantón a las afueras de la mina El Coronel en Ojo Caliente, comuneros de San Juan de Carboneras no han sido atendidos por autoridades de la minera perteneciente a la empresa Frisco Tayagua. El motivo del bloqueo de accesos a la mina es para exigir a la minera que se haga responsable de las afectaciones de infraestructura que han sufrido las viviendas de la comunidad, derivado de las fuertes detonaciones en la zona, además de la afectación ambiental que incluso ha generado padecimientos de salud. Los manifestantes señalaron que autoridades del gobierno del estado acudieron únicamente para amedrentarlos ante presuntas denuncias interpuestas por la empresa minera. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de agentes de la Policía de Investigación, se ha iniciado las indagaciones correspondientes por el hallazgo de 12 personas sin vida en la carretera interestatal del Barril, Villa de Ramos y Villa de Cosa, Catecas, en el entronque de la comunidad de Dulce Grande. Se trata de la muerte de 10 hombres y dos mujeres, quienes hasta este momento se encuentran en calidad de desconocidos. Las personas sin vida fueron encontradas en dos camionetas, una de ellas con placas de circulación del estado de Jalisco. Dentro de los indicios se encontró una carturina con un mensaje de un grupo delictivo. Fue la noche del sábado que se notificó sobre una agresión registrada en las inmediaciones de un bar de la Vialidad de Arroyo de La Plata en el municipio de Guadalupe, resultando de este hecho dos personas sin vida, ambos policías estatales, así como un elemento de la Policía de Investigación y una persona a civiles lesionados. Estos últimos se encuentran recibiendo atención médica. No se está viendo un decremento de casos de COVID-19 en el estado de Zacatecas. Así lo enfatizó en repetidas ocasiones el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, en la rueda de prensa realizada cada lunes para dar a conocer el panorama del nuevo coronavirus en la entidad. Comentó que las cifras señalan un contagio promedio diario de 68 casos. Actualmente en Zacatecas se encuentran 109 personas hospitalizadas, 74 estables y 35 graves e intubados. Dentro del Plan de Reactivación Económica Federal, autoridades dieron a conocer que dos obras, la ampliación de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, así como la modernización del libramiento de Fresnillo, tendrán recursos etiquetados por el orden de los 3.826 millones de pesos. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.